Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Issa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Amato! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Llevá! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Lевá! ¡Vamos! ¡Llevá! ¡Muy bien! ¡No entusias Society! ¡Vamos! ¡Vamos Isabel, vamos! ¡Vamos Isabel! 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 ¡ Atención a los alegrías nacidos en el ámbito de los luchos. Atención a los alegrías nacidos en el ámbito de los luchos. Atención a los alegrías nacidos en el ámbito de los luchos. Atención a los alegrías nacidos en el ámbito de los luchos. Atención a los alegrías nacidos en el ámbito de los luchos. Atención a los alegrías nacidos en el ámbito de los luchos. Atención a los alegrías nacidos en el ámbito de los luchos. Atención a los alegrías nacidos en el ámbito de los luchos. Atención a los alegrías nacidos en el ámbito de los luchos. Atención a los alegrías nacidos en el ámbito de los luchos. Atención a los alegrías nacidos en el ámbito de los luchos. Atención a los alegrías nacidos en el ámbito de los luchos. Atención a los alegrías nacidos en el ámbito de los luchos. Atención a los alegrías nacidos en el ámbito de los luchos. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Adelio vamos a marchar con todos los aleijos de año 2018! ¡Ojo! ¡Adelio nacido en el año 2018! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Pon idio! ¡Apárate el cuello! ¡Sigue! ¡Muérder! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Pon estrutura contra el canal! ¡Gruirme! ¡Vamera! ¡Gavi el F 집! permitita conf samen! ¡Gruirme! ¡Gruirme, guarde mi opinión! ¡zenia para ch ahí! ¡Gtopenequ서�ants이� runwayo! . ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga Camila, Guayas! ¡Venga! ¡No paris tu bien para atrás! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la cabeza! ¡Venga! 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 ...y van a empezar... ...me falta la carne... ...miranda... ...síga así... ...y tú lo vas a estar con el vaso... ...y te van a estar con el vaso... ...miranda... ...síga así... ...as perfecta Miranda, vas muy bien, muy bien esto eh... ...muy bien Miranda, muy bien... ...migén la basa... ...miranda, vas muy bien... Venga, perfecta. Venga, sigue trabajando, miradla. Postura, postura, venga. Miren, miradla. Miradla, vamos a ver la cuara. Miradla, mira también. Sube hacia atrás, sube hacia atrás. Postura, postura, venga. Sigue trabajando, miren. Bien, perfecta. Sigue pucándole, sigue pucándole. Sigue, come, masajeando la cuara. Sigue trabajando, miren. Miranda, sigue, manos al pantalón. Miranda, manos al pantalón, sigue pucando, vas muy bien. Vas ganando, vas muy bien, vas perfecta. Sigue así, Miranda, duro que te pucue. Sigue así, con más, sigue pucando. Con más robertos, Miranda, sigue así, continua, Miranda. Vas perfecta. Miranda, vas muy bien, vas muy bien. Sigue pucando, está perfecta, Miranda. Vas ganando, Miranda. Miranda, vas ganando, siga así. Empuja, empquena. Miranda, sigue trabajando, sigue trabajando. Miranda, sigue trabajando, sigue trabajando. Ahora, muy bien, sigue trabajando, Miranda. Sigue trabajando. Sigue, sigue, sigue. Sigue trabajando, Miranda. Miranda, sigue trabajando. estás emitida, estás emitida. Muy bien mirando, la secota está entretenido. Muy bien, muy bien. Muy bien, la secota está entretenido. 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 Muy bien, la secota está entretenida. Muy bien, la secota está entretenido. Muy bien, la secota está entretenida. ¡Ahhh! ¡Póndame la izquierda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y va con Ch spaceship son el Renaissance El 938, 159, 159, 169, 159 Y va con la disappointing desempeña de Panacalus Andrés, Andrés! Andrés, 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 Andrés! Buenas tardes para la noticia Y buscarte, buenas tardes para el país Ellez mire porque no se preocupa Todos si Greggy lo que ha hecho Un brazo MemOLD RANDEL Masestad está listo tira, tira, tira 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 y levanta bien estabilita con el sino tira estabilita con el sino grandchildren tira y levanta bien vale, vale, vale báte ese pie báte ese pie báte ese pie estabilita con el sino vente yл photography y venga a girar con la gene vente no baje ¡eh! ¡ahor! ahor porca bajanos me lo toca con la kant ¡En otro canto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yo te possible al ganar Lola! ¡Lola, yo tebo al ganar chi te puse! ¡Lola! Féis en 3ijos ¡ różnych 5 kilómetros! ¡There we go! ¡Lola! ¡Lola! ¡D £6! ¡Tamos un win! ¡Lola! ¡Push ya! ¡L assumed! ¡L了吧! ¡Yes ate con Lola! ¡Vamos con el ámbar! ¡Ni un medio ámbar! ¡Ni un medio ámbar! ¡No vamos con el ámbar nada! ¡Vamos con el ámbar! ¡Vamos con el ámbar nada! ¡Vamos con el ámbar! ¡Vamos con el ámbar! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Vamos con el ámbar! ¡Señorio Radio! ¡Vamos con el ámbar! ¡No quiere nada! ¡D kne Estira el brazo, estira el brazo, estira el brazo, estira el brazo, no tiene nada, estira el brazo, sube la pierna por arriba. Estira el brazo, estira el brazo, estira el brazo. Vamos, vamos, vamos 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 Buenos Esto Vuelve, volve Vuelve, volve Vuelve, volve Vuelve Gracias por ver el video. ¡Malón! 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 ¡No, pero no vale! ¡Iker, Iker! ¡Mirale! ¡Atención! ¡Aprender a ustedes a los 5 años! ¡Alzheimer va a pilar demasiado largo! y un tron muy largo, ¿no? de otro rudo más no se lo pille al rudo 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 monta monta una monta 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 Hugo, sube las piernas, píntate en la barriguita. Venga Hugo, sigue, sigue, sigue. Sigue campeón, sigue Hugo. Sigue, no se levanta Hugo. Venga Hugo, campeón, una rodillita de aquí para si puede. Sigue, sigue, sigue. Muy bien Hugo, sigue. Sigue Hugo. Ahí, 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 ahí. Saca la rodillita. Una rodillita, Hugo. Venga Hugo, ponte con la rodillita en la tripa. Venga Hugo, ponte con la rodillita en la tripa. Ponle una rodillita en la tripa. Sigue, sigue, ahí a la espalda, a la espalda. Acabadito, acabadito. Acabadito, venga. Muy bien Hugo, muy bien Hugo. Hugo Hugo. Muy bien, campeón. Muy bien, campeón. Ay, mi Dios, tú vas a aguantar, eh. Hugo. ¡Bien! 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 Gracias. 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 Manetis, Panotá. Miguel Reconcistado. Matemos los dos. Álvaro López. Vámonos, vamos aliándonos, que tenemos listos. Vámonos. Vámonos, vánculas. Vámonos, vámonos... ...niétiles. Se va bien. ¿Qué? Está bien. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Cállate la cabeza! ¡Líquese! ¡Élale! ¡Matéos vuestro! ¡Andrés Montares! Álvaro , no la cuantos malos ¡No pasa! ¡No pasa esa pierna! No lo voy a que parque, por favor Andrés Montares, ven parte, desde el Congreso ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! 8 segundos que la han hecho, tranquila ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí va! 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 Disculpa! Mago positions! María Carabalos! Carabalos! Hermanos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Aquí para hacer que se las poquit�o existed! ¿Aquí va ganar? Temibus... мне co轩 contigo... Muevete.. Gracias. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue! ayer 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 ¡Jude, usted lo necesita! ¡Andú la forma de mejorきた, por favor, juge, usted es el final! ¡Que no se ha ocurrido, que no se ha ocurrido, que no se ha ocurrido, que no se ha ocurrido. ¡Los hombres nos bajan! ¡Los hombres nos bajan! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Se acuerran ustedes nada! ¡Se acuerdan! ¡Apunta, apunta, apunta! ¡Aprende la rodilla debajo del fútbol! ¡Se acuerdan! ... Otros vérticos kharan su paroac ¡Vamos a curar! ¡No las! ¡En su derecho. ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue cuidado con el pie cruzado ahí. Sigue cuidado con el pie cruzado. 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 Pasa, pasa, bien, pasa. Ya va, postura. Un día de empulo. Postura atrás, postura atrás. Por otro recopino. Pasa, 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 pasa. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Atención. Yadira, a los que hay que hacer. Yadira. 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Un balón! Tiene, tiene, tiene el 4 grados ¡Este de arriba! ¡Ahí no hay nada! ¡No hay nada! ¡Este de arriba! ¡Pesa, pesa! ¡Que te note! ¡Que te sienta! ¡Arriba! 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 ¡Ahí! Lucha, lucha, glucha. ¡Sigue, sigue! ¡Sigue hijo ¡Sigue! ¡Uno! Domina, domina bro ¡Sigue! ¡Sigue Eles! ¡ FORUX! ¡Sigue! Llegó, ahí se rompeó una, ¡gámoslo! ¡Vamos a recuperar la patria! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos a arrasar, eh! ¡Vamos a arrasar ahí! ¡Venga, vamos! ¡Venga! No puedo el pulgón el pulgón el pulgón el pulgón. ¡Venga! Venga, a ver con el pie... ¡Ésale, échale! ¡Venga, mira, mira a frente! ¡Venga, mira! ¡Gira de cuatro, Pablo! ¡Gira de cuatro por aquí! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira, mira, mira! ¡Venga! 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 ¡Venga, Pablo, viste la espalda ahí! ¡Viva! ¡Aquí la espalda! ¡Eso es! ¡Eso es el cambio! ¡Eso es el cambio! ¡Venga! ¡Ahí no hay nada! ¡Venga acá! ¡Va a tener que pasar por todo el fuego ahí! ¡Pasa el suelo! ¡Venga Pablo! ¡Pasa el suelo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pasa ahí! ¡Pesa! 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 ¡Venga Pablo! ¡Ahí no hay nada! ¡Vamos a racimar ahí! ¡Venga Pablo! ¡Tira de guarda! ¡Venga! ¡Tira! 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 ¡Métete aquí! ¡Eso es muy bien Pablo! ¡Muy bien! ¡Arriba las marcas! ¡Arriba las marcas! ¡Vsysteman! ¡Eso es! ¡Y seelsinpan! ¡OoooolEN! ¡Oooool! ¡Comprálatalo! ¡Oio Es! ¡Mualkombral! ¡Mualkafa! ¡Venga Gabriel! ¡Finalista! ¡Finalista! ¡Búscale! Búscale, Íñigo, búscale, le encuentras, le encuentras, le encuentras, le encuentras, le encuentras. Bien, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que no suba, que no suba, que no suba, que no suba. Me dio un buen dedo, Íñigo, me dio un buen dedo. Pa'itta, Mariposa, venga, venga, paja, paja, paja. ¡Hagando la cabeza! ¡Pasase el pie! ¡Pasase el pie! ¡Pasase el pie! ¡Hay uno que se arroba en la pierna para montar! ¡Hachamos nuestra pierna! ¡Hachamos nuestra pierna! ¡Bien, niño, bien! ¡Trabaja, trabaja, trabaja! Ahora, ahora, empujar la rodilla y recuperar la posición. Íñigo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Venga, aquí tu juego, Íñigo, tu juego. ¿Puedes? ¿Puedes? Venga, aquí tu juego. Venga, Pablo, hay que recuperar la mierda, Miguel. Venga, empujar la rodilla. Empujar la rodilla. Sigue, sigue trabajando, sigue. Venga, Pablo, va. Eso, ese gaje es buen higo, no pegue ese gaje ahí. Va empujar la rodilla de él. Empujar la rodilla, eso, ven ahí. Paró. Muy bien, Íñigo, venga, vamos, seguimos. Íñigo. Íñigo. Mantén el peso, eh, mantén el peso. Mantén el peso. Acá. Mantén la cajita, muñeca. Mantén la barra, muñeca. ¡Upa! ¡Cuidado, Íñigo! ¡Cuidado, mal, mal, vale! ¡Vale, vale, vale! No pasa nada, no pasa nada. Tío, cuidado, cuidado, cuidado. Tío, cuidado, cuidado. ¡Que estás en una vez! ¡Arriba! ¡Que no tiene suelo! ¡Que no tiene suelo! ¡No, muy bien! ¡Va! ¡Va! ¡Coga la espalda! ¡Venga, coge la espalda! ¡Finalízale! ¡Va! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien!